Hey, aquí David con todos vosotros en Granada En un nuevo capítulo de Terraria 1.3 En el punto anterior en el que lo dejamos he estado avanzando un poquillo He conseguido bastante dinero y bastantes cosas Porque he estado ahorrando para que viniera este tío Que venía con 50 platas ahora, ya no es un oro Y quería pillar la caña de pesca O sea, la red para poder ir con la caña de pescar a pescar He conseguido algunas cosas y compré la red Que la tengo aquí Cogí algo de cebo y me fui a pescar Y de las cajas he conseguido esta espada Que para ahora mismo es cojonuda Que yo me acuerdo cuando la conseguí la última vez en una mierda Me he tenido 30 de daño y tal, estaba bastante bien Investigando en cofres y tal conseguí la cervatana Mi primer arma de rango Y poco más, estuve haciendo un agujero a unas cuevas Y quería entrar ahí, pero me voy a esperar Porque vamos a ir a descubrir el mar Aquí desde el momento no le va el juego Parece ser que en XP no funciona bien ¿Podré coger el uno? No, no ¡A la mierda! ¡Uis! Quiero irme hasta el mar La razón es simple Ahí está el angler De ahí puedo hacer misiones Bastantes misiones Que me van a dar cosas bastante buenas Como monturas y tal Y ya que no es algo que me requiera lo mismo Mucha... Mucho tiempo, vamos Pues lo podemos aprovechar y hacer un capítulo de ello Voy sin armadura, eso sí Bueno, llevo mucho dinero encima Sí que no hay problema He marcado más o menos un pequeño camino No avance mucho más Me vine hasta aquí porque me puse a pescar Y avance un poco más para ver que había más adelante Pero poco más He visto... Me salió un... Una ardilla dorada Pero todavía no tenía la red Así que no la pude coger Y cuando la mate no dio nada Así que me imagino que al capturarla No sé, tendrá algún efecto especial Si podrá capturar algo especial con ella O no sé Pero me llamó bastante la atención ¡Uff! ¡Eh! Vale Voy a subir un poco más por si los slimes A falta de alas y de botas Bueno, son... Bueno, son cuerdas Por decir zapatillas Si hubo otro día uno de los vídeos de Skyrim Que tenía pendientes Tengo también unos cuantos O sea, grabé bastante Y luego dejé de lavar un poco Para avanzar un poco En el tema de los gritos y tal Y he conseguido bastantes cosillas Es que... Ya veréis Ya veréis No hay nada Lo bueno es que ya no tenemos que aprender Te había vuelto de la primera serie Qué pedazo de mundo me salió al final Cuando me empecé a currar bien No sé, es que todo se hace bueno Si te lo montas bien Oh, desierto El desierto no es facilito Pero me sirve bien Para conseguir mandíbulas de hormiga león A ver si me puedo hacer el rifle este de arena Ok, hay un desierto más cerca De... De este Ah, mira Este chiquitín Esto lo rompo Para que me den Un nieve Pues ya he visto Que se consiguen cosas nuevas Aquí Precisamente por esto Tengo el inventario Bastante petadillo Mira Las vanes Son... Son más útiles De verdad Si útil le iba a decir A ver Tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete huecos No voy a coger nada Iba a coger algo de nieve y algo de hielo Pero bueno Tengo que bajar más carrerilla Y... Y no llego Que den Si paro algo están las cuerdas No, espérame llevo algo de nieve Vale, perfecto Eh, quita Vale Bien Treinta de daño No está nada mal Para empezar Mientras que no se me llegan de noche Pero llegar antes Si hay... O sea, no de hielo O algo No sé Total, eso se rompe de un golpe Así que Me da más miedo Encontrarme en la jungla Porque Aunque no sea de neterraria Los... Ay, los murciélagos de la jungla Pegan muchísimo Y más en modo experto este Hop, hop A ver Si los cofres de hielo ¿Sabes? Vale Está cerca más o menos A ver A ver Eh Parecerá tontería Pero es que los cofres de hielo Siempre tienen cosas buenas Por eso quiero buscar alguno Eh Vale, pues Bajamos un poquitín más Y si no hay nada Pasando Eh Mira Lo sabía Bueno, mira No es que sea la leche Pero algo es algo Lo que me he dado Van a ser las Antochas Esas No las quiero Junque De hierro normal Eh Tengo el mío Voy a pillar esto No Aquí Sirve de algo Vale Y saltamos No es que sea la leche Pero bueno Un accesorio Y me he dado uno de defensa No hay más, ¿no? Por casualidad Ahí ya es mucha bajada Y ya me da perecilla A ver Eso es lo mismo Hago la trampa Pasando Vámonos para arriba No la voy a cargar Porque perdía tiempo Y ya Y ya Vale No, no llego Bueno A lo mejor Tarda un poquillo Pero No sé Pienso que merece La pena Ya es un accesorio Y algo es algo Mejor que nada ¿Sabes? Bien Demasiado Esta sobra Y es que esta es también Recuerda no me importa perder alguna Porque como Se considera bien fácil Vale Por aquí Vale, ya está Ya estamos fuera Bueno, casi, casi Creo que me queda No, no me queda nada Vale Perfecto Bueno, una paradilla Un poco así Random Pero Tampoco hemos perdido nada Al contrario Hemos conseguido cosas Así que Perfecto Perfecto A ver Fuera Bien Bien Si supone que por el hierro corro más Y no hay superficie de hielo apenas Qué mala suerte Qué mala suerte Bien Bien Lo menos que tenemos Recalpotion Y podemos volver Rapidito a casa Uh, plata Esto sí me lo llevo Estamos bastante lejos De Del spawn Por eso sale plata Cerca del spawn Solo salen los minerales Normales Bueno, no es mucha plata Pero Ya salgo Conseguí también un poco El otro día Bajando un poquillo A la cueva Que baje nada Baje lo justo Para Espera No tengo sitio Vale Gusanito Yo hago de esto Porque me hago de espacio Más que nada Esto aquí Coño Tengo gusano Como ahora mismo no uso maná Pues no me importa Gastar las estrellas Teniendo en cuenta Que en una noche Se consiguen bastantes Pues aquí me he quedado Estoy perdiendo mucho tiempo Vale Vamos El objetivo está claro Llegar Al mar Un poco prontillos vamos Pero Es que necesito al angler Con las misiones del angler Podré jugar un poco también Fora de cámara Para conseguir Algunos ítems Chachis De sus misiones Y así puedo Ponerme a pescar Y conseguir cosas de cajas Acabo de escuchar una puerta Cofre Oh Perfecto Vale Esto me va a quitar un poco Joder Tenía granadas Pero ya no tengo No No me queda Que puedo tirar Voy a tirar el escorpión Vámonos Que se me está haciendo de noche Y bueno Puedo tirar Ahora mismo Con esta espada Los zombies Nos queman mucho Caen rápido Además Y los ojos también Pero así Sigo sin armadura Y no me fío Coño otro cofre What Esto es nuevo Oh Mola Bolsa de hierbas Simillos de raíz de resplandeor Esto no vale como munición Es que no tengo nada de espacio Tenía que haber hecho más espacio Antes de salir A ver Voy a dejar aquí la estatua Esta Me voy a llevar las semillas Las pociones Las granadas No sé si me las lleve al final Esta No la quiero Pero las botellas sí Que usan cristal Pues voy a tirar Voy a dejar la lanza Que ya tengo la en casa Vale Sí, sí Tiene granadas De las granadas Me voy a aprovechar Y voy a hacer así Ya está Pues mola O sea No es un accesorio tampoco Que me dé mucho Juego Pero Es nuevo Y es lo que importa Y No me llego a enganchar Es que esta ¿Cuál era? De deslizarse Vale Vale, es de noche Espada en mano Con los pelos Estos son los más peligrosos Quitan mucha vida Ven aquí Joder Me he cargado hasta el Hasta el gusano ¿Dónde ibas? Puede ser el cervatón ¿Cuánto daño tiene? Nueve Oye, tiene más daño Que el arco Las semillas Tres Es más rápida también Mola Oh, el brazo de zombie Vale, vamos Ahora pues lo miro Cuando mata a estos Desierto de noche Salen momias Brazo de zombie Doce Estoy jodido Vale Vale, a ver Fuera Vale, estrellas Hoja de agua Ahí se tengo alguna Por cierto Es que ese brazo Que llevan Llevan el brazo De zombie ellos Mira la vida Me ha quitado Con ese brazo Quitan un montón De vida Los que no llevan ese brazo No quitan tanta Pero Ojo Vale Vamos a pillar una de estas No llego Por los pelos Pillamos munición Para la cervatana Cofre Mira el RT Vale, más pociones Versacear todo No, a lo mejor La espada Aquí tu zombie Es laimoso Hay otra estrella Vale Vamos a A ver Que hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, mira Perfecto Tenía de todo Uff Bueno, las voy a dejar aquí Es que el team No es muy importante Tengo una potencia De octámbulo ¿Verdad? Tengo dos Vale Vale Uff Que tal Bicho De nuevo Desierto Y Venga Vamos Uff Casi me la haría Voy a por la estrella Que hay allá atrás Hay dos zombies Con brazos Aparte de los que ya tienen Dos con brazo Te levantan el brazo ese Te pegan Los que más pegan son esos Los que llevan flechas No Y Tenía botellas Y no me había dado cuenta Vale Tengo que dar poco Para que amanezca Oh, la daña Coño Me va a moler el viejo ahora ¿No? ¿Se ha toqueado? Oh Joder Aunque no miente Las cosas como son No tengo sitio Para más antorchas No voy a entrar Que ya hemos llegado muy lejos Y a ver si ahora lo han cambiado Y solo entrar Te sale Guardián Bueno Los Que a veces te salen en plural Vale Vale Fuera 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 De verdad Ya no me acordaba de esto Mira que lo estuve probando antes Tiene 90 de vida Más o menos Eh Cofre Bueno Primero Estrella Antes de que me amanezca Era cofre Otra bolsa de hierba A ver si ayer Todos los aliables Vamos a ver Y ahora esto ¿Qué hay de interés? Eh Semillas estas Sí, bueno ¿Dónde vas tú? Que te reviento Vale Perfecto Árbol No sé si los habrán puesto Algo nuevo Me zurro yo solo Lente Y otro ojo demoníaco Me cago en Vamos a asegurarnos De ir bien curados Quedan 20 de vida 11 Justo le he quitado 11 Vale Vamos a ver Vamos a dar tiempo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera Hay que tener cuidado Con esos Que tienen más rango En otro brazo Estos me quitan 28 Los otros me quitan 50 Sería interesante Ver dónde está Ver lo que hay arriba Si hay algo nuevo Que igual les han puesto Algo arriba Como algunos Tenían algo abajo Parece que no me ha tocado Mucha suerte con este Que En otro mundo Que estuve probando Me salieron cosas Y tengo Los dos bastones El de hojas Y el de madera No Por cierto Loop Estoy en el mar Sí Hemos llegado Bien Ahora para que no está aquí ¿Sabes? Maldito Angler ¿Dónde estás? Bueno Hemos llegado De momento Yo me voy a quedar Por aquí Esperando a ver Si sale el Angler O cualquier cosa Porque sale por aquí Y Y bueno Corto aquí Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado El like Favorito Si os suscribís Y hasta la próxima No 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 Gracias.